Desde la gran tierra cementera, la unión Leticia Tarma, Producciones Musicales, Los Saladitos, Puro Corazón, presenta a Moreyma Arias. Hoy vivo yo cantar en vez, desde el valle de los andes, de mi hermosa tierra, de mi distrito la unión Leticia. Hoy vivo yo cantar en vez, desde el valle de los andes, de mi hermosa tierra, de mi distrito la unión Leticia. Donde hay valientes hombres, luchadores en la vida, así es mi distrito, con una grandiosa cementería. Donde hay valientes hombres, luchadores en la vida, así es mi distrito, con una grandiosa cementería. Hoy vivo yo cantar en vez, desde el valle de los andes, de mi hermosa tierra, de mi hermosa tierra, de mi hermosa tierra. En mi hermosa tierra, de mi hermosa tierra, de mi hermosa tierra, de mi hermosa tierra, así es mi distrito, con una grandiosa cementería. Hoy vivo yo cantar en vez, desde el valle de los andes, de mi hermosa tierra, de mi hermosa tierra, de mi hermosa tierra, de mi hermosa tierra, de mi hermosa tierra. Señor de Uruguay, tú que siempre guías mis pasos, derrama mucha bendición a mis amigos, a todos mis seres queridos, ilumina tus espacios. Señor de Uruguay, tú que siempre guías mis pasos. Derrama mucha bendición a mis amigos, a todos mis seres queridos, ilumina tus espacios. Siempre con fe y devoción al señor de Uruguay, en acobar, tarma y con su tema del centro. Gracias.